Y me oye el Pampa junto a Esteves, espera, el Coco que no Córdoba tampoco, había cabeceado a Guirres, así llegaba Tuchio, Córdoba, gol, gol, Dixal Lorenzo del Magro a los 29 minutos, lo hizo Iván Ramiro, Córdoba. Falta en 15, San Lorenzo 1, gimnasia 2. Y aquí lo tenemos, observen la posición de Córdoba, la pelota lo pasa, sale el cabezazo hacia arriba, Córdoba se va a ubicar aquí, para enganchar esa pelota. Hay posiciones adelantadas que pueden jugarse como pasiva, al menos eso es lo que parece que ha jugado el árbitro en último caso. En una jugada muy confusa, en una chilena que no puede saber uno a dónde va a destinar la pelota.